Toca la clave, suena el bongo, hazme un tumbado que el ritmo lo pongo yo. Vamos a tocar soneros, toquemos de corazón, y en este bonito día vamos a hacer un rumbo. Y si del alma brota, letra, armonía y sazón, son estos los ingredientes para componer un son. Oye, ya que la fiesta está buena, se juntaron los soneros, vamos a tocar un son, que lo escuche el mundo entero. Que no me falle la clave, mientras que rompa un tumbado, que el bongo, que se destaque, que no me quedo callado. Toca la clave, suena el bongo, hazme un tumbado que lo demás lo pongo yo. ¡Vaya, trompeta! Toca la clave, suena el bongo, hazme un tumbado que lo demás lo pongo yo. Toca la clave, suena el bongo, hazme un tumbado bonito, lo demás lo pongo yo, lo pongo yo. Toca la clave, suena el bongo, hazme un tumbado que lo demás lo pongo yo. Y ahora quiero cantar a los soneros del mundo, Pancho, Amaco, Tan, Miguelito, señores, don Pai Segundo. Toca la clave, suena el bongo, que rico suena mi bongo. Toca la clave, suena el bongo, hazme un tumbado bonito, lo demás lo pongo yo. ¡Adampe! Toca la clave, suena el bongo, hazme un tumbado bonito, lo demás lo pongo yo. Toca la clave, suena el bongo, hazme un tumbado bonito, lo demás lo pongo yo. Toca la clave, suena el bongo, hazme un tumbado bonito, lo demás lo pongo yo. Y ahora, ahora traigo mi changui, ahora traigo changui, oye, pa' ti, pa' mí, pa' mí, pa' ti, ahora traigo. Ahora traigo, levanta la tanga, levanta la tanga, levanta la tanga, levanta la tanga. Lo demás lo pongo yo. Toca la clave, suena el bongo, hazme un tumbado bonito, lo demás lo pongo yo. Toca la clave, suena el bongo, hazme un tumbado bonito, lo demás lo pongo yo. Toquemos de corazón, y en este bonito día, vamos a hacer un rumbo. Y si del alma brota, letra, armonía y sazón, son estos los ingredientes, para componer un son. Oye, ya que la fiesta está buena, se juntaron los soneros, vamos a tocar un sol, que lo escuche el mundo entero. Que no me falle la clave, mientras que rompa un tumbado, que el bongo, que se destaque, que no me quedo callado. Toca la clave, suena el bongo, hazme un tumbado, que lo demás lo pongo yo. Vaya tonta. Toca la clave, suena el bongo. Chau.